Soy el doctor Mariano Farías, el médico de staff del Hospital Periodo de Rosario, jefe de trasplante de renal del mismo hospital. En el contexto del Día Mundial del Riñón, aprovechamos esta oportunidad para concientizar sobre los cuidados de la salud renal que deben tener nuestros pacientes, sobre todo chequear periódicamente, con una rutina, una orina, evaluar su estado de hidratación, evaluar sus enfermedades concomitantes, aquellas que tengan que ver con la parte renal, como son la hipertensión, la diabetes, que son las dos enfermedades que más conllevan a los pacientes a enfermedad renal crónica terminal. Y también aprovechar esta oportunidad para contarles todo lo que nuestro servicio tiene para ofrecerles. Somos la única unidad integral donde abarcamos todas las subespecialidades de la nefrología, tanto la nefrología clínica, la nefrología crítica, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal. Últimamente, en estos últimos dos años, hemos desarrollado el proyecto de trasplante renal, con lo cual estamos muy contentos de haber desarrollado este nuevo proyecto. Hacemos donante cadavérico y donantes provenientes de donantes vivos, con lo cual podemos abarcar toda la temática en cuanto a trasplante y comentarles que se acerquen, que no tengan ninguna duda en consultar a sus médicos nefrólogos y evaluar las posibilidades si tienen pacientes enfermos renal crónicos para trasplante, diálisis, diálisis peritoneal o consultas con un especialista en nuestra institución.